¿Qué es el plan de inversión? No es simplemente tener una idea y tratar de financiarla, tiene que tener un plan estructurado y poder determinar si esta inversión va a tener un impacto en su negocio de manera positiva. Cuando un microempresario se acerca a nuestra entidad, lo que nosotros tratamos de identificar es si este emprendedor conoce su negocio, si realmente se está moviendo en un entorno en el que él domina, porque muchas veces el emprendedor es así, tiene una idea y la quiere concretar, pero lo más importante es que si cuenta con la experiencia necesaria en este sector para que la inversión tenga lo que nosotros realmente buscamos, que sea rentabilidad. Generalmente la persona que tiene un negocio suele acercarse a nuestra entidad cuando estamos próximos a una campaña y a veces es el periodo estardido. Entonces, cuando me refería yo a manejar un plan de ventas, era que la persona que conoce su negocio tiene que hacer un simple y sencillo plan de ventas semestral o quizás anual, en el mejor de los casos. Lo ideal es un flujo de caja, pero quizás hablar de flujo de caja en el sector en el que nosotros nos desempeñamos con personas que son básicamente emprendedores, el término de repente les suena un poco desconocido. Entonces, básicamente el flujo de caja es proyectar mis ventas futuras, mis costos futuros y determinar en ese periodo de tiempo en qué momento yo voy a tener una alta demanda y por lo tanto, cuándo debo de pedir el crédito. En la medida de que usted trabaje con pocas entidades financieras, la posibilidad de que acceda a créditos adicionales es mayor. A veces tenemos invitaciones de instituciones financieras X que a sola firma ya le están ofreciendo a usted un préstamo de 3 mil, 5 mil o 10 mil soles. Y muchas veces es simplemente por ver su comportamiento de pago, pero no hay un análisis real del entorno económico del microempresario. Y si el microempresario no determina realmente su capacidad de pago y se ilusiona por el monto a recibir, puede caer en sobreendeudamiento. Las instituciones financieras se han vuelto muy flexibles en cuanto a documentación. Hay algunas instituciones que le solicitan solamente el DNI y un recibo de servicios. Hay otras instituciones que le pueden solicitar algunos documentos adicionales. Sin embargo, en Edificar tenemos segmentados los documentos que nos va a presentar el microempresario en función al tamaño del préstamo y en función al tamaño del negocio también. Es mucho más fácil para un microempresario acceder a créditos promedios, que hablamos de 3 mil 500 soles en promedio, basta con su DNI y su recibo de luz. En la medida que este monto crezca, se va a requerir necesariamente documentación adicional. No es un requisito para nosotros que el microempresario cuente con RUP. Sin embargo, para el microempresario es importante demostrar formalidad si él aspira a crecer y desarrollar en su negocio. Porque cada vez que él va a necesitar un crédito más grande, se va a solicitar de repente que el microempresario también vaya formalizándose en esa situación. Respecto a documentaciones, nosotros le podemos dar crédito sin tener casa propia, inclusive basta con que lleve al analista a su domicilio y por referencias sepamos de que la vivienda es propiedad del señor. Eso se da por lo menos hasta aproximadamente valores de mil soles. Basta con eso, con un recibo de servicios. Sin embargo, en la medida que estos préstamos van incrementándose, ya se hace necesario un documento más formal que acredita la propiedad. Que podría ser un autovalúo, podría ser un contrato de compra-venta, una constancia de posesión que es muy conocido en los conos. Entonces, estos documentos, aunque legalmente no acreditan una propiedad, nosotros le damos valor. El analista de crédito, digamos que es el asesor del microempresario. En realidad, el analista de edificar cumple ambas funciones. Tiene la misión de captar al cliente, de asesorarlo, de darle el crédito, de hacer el seguimiento a esa cuenta e inclusive de renovarle el préstamo para seguir con el proyecto de inversión. Es importante que el microempresario sea transparente ante las preguntas que le hace un analista de crédito. Es posible que inclusive haya algunos clientes que son muy sensibles y no quieran dar la información. Sin embargo, esta información es confidencial y solo tiene una razón, que es la de analizar dos aspectos. El aspecto cualitativo y el cuantitativo. La pregunta más tradicional en el momento que lo van a visitar es si en este momento usted tiene algún efectivo en caja. Cuando nos referimos al término caja, hablamos de las ventas del negocio que se tenga al frente. Mucho microempresario confunde el dinero familiar con su caja y eso es un error. Si yo quiero administrar bien mi negocio, tengo que saber diferenciar ambas cosas. No puedo mezclarlas. Yo como microempresario tendría que asignarme un sueldo. ¿Qué sale de las ventas de mi negocio? Entonces, eso es lo que va a tratar de identificar el analista de crédito. El tipo de gestión que usted tiene frente a su negocio, en primer lugar. Luego le va a preguntar sobre niveles de ventas. Y eso es algo que todo microempresario conoce. Usted tiene que saber cuáles son sus ventas de lunes a sábado o de lunes a domingo. ¿Qué días vende más? Usted tiene que saber durante el año, los 12 meses del ciclo anual, ¿Qué meses son los de más altas ventas? ¿Qué meses son los de más bajas ventas? Son preguntas que también le van a hacer. Así como también le van a hacer preguntas de aspectos cualitativos. Número de hijos, si tiene esposa, si la esposa trabaja, cuántos ingresos tiene usted si de repente tiene en la bodega y a la vez es un dependiente. Porque puede ser que usted trabaje en una empresa, pero tiene su negocio en casa que lo administra la esposa. Entonces, mientras más ingresos usted demuestre, tiene más posibilidades de poder acceder al crédito. Es algo que es cotidiano en el microempresario. A veces tiene el temor de que de repente no pueda calificar y por eso sobredimensiona la información. No es lo más recomendable. El analista de crédito está preparado para identificar si esto es sobredimensionado o si no es real. Y eso es un aspecto cualitativo, que es la transparencia. Usted puede calificar tranquilamente con su información, pero si el analista de crédito detectó que usted sobredimensionó la misma, es posible que simplemente por un aspecto cualitativo el crédito sea denegado. Así usted tenga niveles de venta que tranquilamente califiquen el préstamo. En el mercado tan competitivo en el que estamos, las tasas de interés en las instituciones financieras casi tienen el mismo promedio. No hay mucha diferenciación. Entonces a veces el microempresario simplemente por un tema de costumbre suele preguntar mucho por la tasa de interés. Pero a veces pueden ser inclusive informados de una tasa y ni siquiera pueden de repente calcular efectivamente si esa es la tasa que le están cobrando. Entonces es importante que el microempresario se acostumbre a ver otros colaterales en el servicio. Las tasas de interés en realidad dejan de ser en este momento una condición para el microempresario. Puede encontrar tasas muy similares en diferentes instituciones. Eso ya no es una distinción. Lo que tiene que buscar el microempresario es, por ejemplo, si esta institución a mí me puede capacitar en adelante. Son colaterales que dan algunas instituciones. En edificar recomendamos que si usted va a invertir en capital de trabajo los plazos no excedan los 12 meses. Hablamos de un año. Si usted va a hacer una inversión que no es capital de trabajo va a invertir en construcción, va a invertir en remodelar el local o de repente en comprar una máquina o algo que sea un activo para el negocio se recomiendan plazos mayores a 12 meses. Salvo que usted tenga la capacidad de pago en 12 meses y así lo quiera. Salvo.